Te invitamos a escuchar Contrapunto. Janet Payan, realizadora audiovisual, documentalista, presidenta también de CLACWY, es la coordinadora latinoamericana de cine y comunicación de los pueblos indígenas, es periodista de la Universidad de Chile, militante de la causa de su pueblo, el Mapuche, es autora de varios documentales, vamos a hablar de eso, de tu obra. Hola, Janet, bienvenida a Contrapunto en Radio Tierra y también en Radio Galáctica de San Antonio en el 105.3, nuestros amigos y compañeros de Radio Galáctica que te sintonizan también por ahí. Bueno, Janet, como CLACWY, ustedes definieron el año 2012 como el año de la comunicación indígena para, me imagino, reivindicar el ejercicio de ese derecho por parte de los pueblos indígenas. Me gustaría saber cómo han respondido en tu visión hasta ahora, llevamos cuatro meses recién, pero igual, cómo han respondido los estados latinoamericanos, la comunidad internacional de derechos humanos, la sociedad en general y, bueno, y los propios comunicadores, comunicadoras indígenas a este llamado que ustedes hicieron a levantar este derecho a nivel del continente. Bueno, primero que todo, Mari Mari, con Pudlamien, con Pudguenín, Chaltumay, por la oportunidad de estar acá contigo. Sí, bueno, no solamente CLACWY, el año, la definición de definir el año 2012 como el año de la comunicación indígena es un mandato que surge en 2010 en el marco de lo que fue la primera cumbre de comunicación indígena que se realizó en la zona del Cauca, en Colombia. Sí. Y fue justamente el propósito y el objetivo es visibilizar un poco la situación que ocurre con los comunicadores y sobre todo con el derecho a la comunicación por parte de los pueblos indígenas. De alguna forma, es visibilizar la situación que está ocurriendo en ese espectro que en este momento es como un campo que nadie pareciera que le importa. Ahora, es un proceso complejo, no te voy a mentir, yo no voy a ser políticamente correcta en el sentido de que te voy a decir que es algo que se ha asumido por parte de las organizaciones o por los pueblos indígenas de manera homogénea y completa, porque es muy diverso. La realidad indígena a nivel continental es muy, muy distinta. Nosotros nos encontramos aquí muy cercanamente con Bolivia, que tiene una legislación, ¿cierto?, en materia de ley de medios o la Argentina, pero vamos un poquito más arriba y no encontramos nada, ¿no?, hasta llegar, qué sé yo, a México o Guatemala, aunque recientemente ahora hay, no hay información en México, pero en Guatemala la situación de asesinato por parte, ¿no?, a comunicadores indígenas es una realidad y es algo cotidiano. En Honduras también. En Honduras, en el mismo México, ¿no?, en Colombia. De hecho, surge justamente la primera cumbre en Colombia a raíz de la situación de violencia que experimentan las comunidades indígenas y que eso de alguna forma se traspasa y evidencia en lo que ocurre con los medios de comunicación, ¿no?, donde no hay un derecho, no hay un resguardo hacia el ejercicio de ese, ni siquiera del oficio ni de la profesión, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, yo diría como proceso, más en los últimos 10 años, se ha evidenciado un incremento en los procesos de empoderamiento de los comunicadores indígenas. Hay gran cantidad de producción audiovisual también, mucha, también en periódicos, en nuevas tecnologías, en radios también. Estoy pensando en Chile, la tradición radial en Bolivia, por ejemplo, la radio indígena, bueno, la radio comunitaria nació como radio indígena también, como radio minera, y luego como radio indígena, entonces tiene un arraigo muy fuerte, pero sí había un proceso de empoderamiento, dirías tú. Sí, de todas maneras, o sea, imagínate, nosotros como CLATV Red, como una red de comunicación, surge en el 85, ¿no?, con una iniciativa que surge desde los no indígenas, por parte de cineasta principalmente, que ven en el cine una herramienta de visibilización, más allá de todas las lecturas que nosotros podamos hacer. CLATV ya desde el 95, con esta nueva lectura que se hace de una no celebración, ¿no?, del 92, viene trabajando y desarrollando. El quinto centenario, exacto, con el quinto centenario, ¿no?, donde, cierto, se instala la celebración por parte de los estados nacionales, de la celebración del descubrimiento de América, que nosotras, cierto, lo estudiamos en el colegio, ¿no?, desde el 92, yo siento que el movimiento indígena y creo que los medios de comunicación y los movimientos es un poco reflejo de lo que es eso, ¿no?, nosotros venimos desarrollando no solamente el área de los festivales como un espacio de visibilización, sino que va a la par con lo que nosotros planteamos que tiene que ser ver con un proceso, ¿no?, con un proceso de formación, con un proceso de formación técnica y política y eso de alguna forma tiene que ver con que ya hay una cantidad de comunicadores y comunicadoras indígenas, no tanto como quisiéramos, ¿no?, porque no deja de ser finalmente un área que aún no se ha profesionalizado, ¿no?, la gente hace lo que hablábamos, ¿no?, lo que pasa aquí en Chile con los grupos de rayos mapuche, ¿no?, de programas mapuches, termina siendo un complemento de tu actividad para vivir, ¿no?, no es tú de que vives, ¿no?, pero ya existe un movimiento, yo diría, bastante importante a nivel continental de comunicadores y realizadores indígenas que vienen apropiándose no solamente de la imagen, sino que de la voz y de las nuevas tecnologías, que le han perdido el miedo a esto de que no es propiedad de lo indígena, y ya el discurso de que si es o no indígena ha pasado ya hace tiempo, ¿ya?, como la discusión de si es o no la celebración o un descubrimiento o no, ¿no? Claro. Oye, Janet, en el contexto de Latinoamérica, ¿cómo renquearías tú al Estado de Chile en cuanto al respeto a la libertad de expresión, al derecho a la comunicación de los pueblos indígenas considerando bueno, que no existe un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas considerando que es un Estado que ha aplicado la ley antiterrorista, en particular al pueblo mapuche, que hay radios perseguidas, que hay comunicadores también perseguidos, creo que incluso a ti misma algo te ha tocado, que ha habido comunicadores o cineastas presos, en fin, ¿cómo está ranqueado en el nivel latinoamericano? Yo creo que no es obvia la pregunta, puede ser obvia la pregunta, pero también tú mencionabas Colombia, mencionabas Honduras, mencionabas, es decir, hay una situación bastante compleja a nivel del continente. Yo creo que Chile está al nivel de esa complejidad, ¿no? O sea, la situación de los pueblos indígenas complica porque estamos hablando de un modelo económico que es transversal a lo largo con matices distintos, pero que justamente tiene que ver con un modelo económico donde los pueblos indígenas de alguna forma suman un estorbo, ¿no? Yo creo que en esa materia no es una particularidad de los últimos tiempos en Chile, del último gobierno que hoy día no lo vamos a adjudicar exclusivamente la responsabilidad de un gobierno de derecha, esto es una herencia que ha sido incluso, o sea, que viene arrastrándose de los gobiernos de la concertación, ¿no? O sea, en Chile la aplicación de la ley antiterrorista se aplicó en los gobiernos socialistas, ¿no? En el 98, claro, o sea, en 2000, ¿no? 2000, ¿no? Y entonces, yo diría que la situación es compleja, yo creo que el panorama que tú mismo señalas revela un poco yo creo que también va acorde como el movimiento se ha planteado, ¿no? O sea, yo creo que antiguamente yo recuerdo a mis padres que su forma de proceder era ir, yo soy de Nueva Imperial, tomábamos, esperábamos la micro a las 5 de la mañana, nosotros la dábamos hasta Nueva Imperial y ahí estábamos afuera de los juzgados, ¿cierto? de indios, ¿no? y esperábamos con un documento a que finalmente alguien te atendiera, ¿me entiendes? Sí. para hacer un reclamo sobre una tierra que estaba tomada por un particular, o sea, esa imagen en el último tiempo ha cambiado, el indígena y el mapuche sabe ya sus derechos, ¿no? los estados no puedan ser listas gordas a los que ellos mismos firman y yo siento que ahí los medios de comunicación y quienes asumimos el rol de comunicadores o comunicadoras cumplimos un rol fundamental con informar, con educar y también con ser fuente de corriente de opinión, ¿no? Bueno, en particular en Chile ha ocurrido un fenómeno que es de claroscuros también, es decir, también durante los gobiernos de la concertación se aprobó la ley indígena, también se suscribió el convenio 169 sobre derechos de los pueblos indígenas que se ha transgredido por supuesto, pero digo, ha habido una política pública hacia los pueblos indígenas, me gustaría saber qué opinión tienes tú. Pero no es una política de regalo, ¿me entiendes? A veces es producto de las movilizaciones y del movimiento y las gestiones del movimiento indígena, o sea, yo creo que la ley indígena surge justamente de un acuerdo en mi tierra en Nueva Imperial, entre la entonces concertación o no recuerdo cómo era esta coordinación de partidos por la democracia, ¿cierto? y los pueblos indígenas. Ahora, yo creo que en ese andar yo siento que el Estado no ha sido leal ni ha demostrado por el contrario, no ha demostrado ser eficiente porque los acuerdos no los cumplen, ¿no? O sea, la ley indígena, o sea, de ahí la ley indígena te voy a recordar que dividió incluso al movimiento indígena y principalmente al movimiento Mapuche porque se sabía justamente que no iba a salir la ley tal cual se había acordado, ¿no? Ya sabíamos que esto venía con ciertas maniobras. Ahora, es verdad, como tú dices, nosotros yo siento que en el plano hay ciertas normativas leales, está la ley indígena, está el convenio 169, está la declaración de Naciones Unidas que nosotros mismos en el último tiempo hemos estamos haciendo claro, estamos haciendo alusión porque sentimos que Chile se maneja con los niveles como se manejan en el ámbito internacional, crear nuevas leyes es imposible, no es Bolivia, y yo siento que pero sí, hay cuerpos que permiten al menos que obligan al Estado chileno a justamente a respetar sus propias leyes que ha firmado. Claro, sin embargo es también un periodo donde fuertemente se ha estigmatizado la figura y la imagen del pueblo mapuche en particular como desde esta imagen que dices tú afuera del juzgado de indios esperando el reclamo y que podía pasar un mes, dos meses, no sé qué, a la figura del terrorista, ¿no? del terrorista, del grupo violentista, del armado, como una, bueno, incluso se habla del conflicto mapuche, como si estuviera en conflicto solo. Sí, bueno, es lo menos que se dice, Claro, ¿cómo has visto tú ese tránsito, hablando un poco ya como comunicadora, como periodista, ¿cómo ha ido transitando esa figura o esa representación del pueblo mapuche en este caso? Bueno, yo creo que ahí el Estado ha hecho su juego clave al tener un eje potente que son el manejo de los medios de comunicación, el control de los medios de comunicación y yo creo que eso tiene que ver de alguna forma al estereotipo que ha instalado sobre los mapuches, ¿no? No solamente con un solo mapuche violentista, sino que un mapuche, ¿cierto? que tiene que ver con solamente netamente rural, ¿me entiendes? O sea, para algunas cosas y lo usa a su conveniencia porque para los censos y para ciertas políticas territoriales, por ejemplo, reindicatorias, sobre todo en el ámbito de autonomía, ¿cierto? Hace alusión que gran parte de los mapuches estamos en la ciudad, pero para efectos, ¿cierto? de los derechos, dice que gran parte del mapuche que existe está esa imagen de que nosotros vemos habitualmente en la televisión. Yo siento que es un juego, desafortunadamente, yo siento que nosotros, y ahí me hago responsable de eso, no hemos podido equilibrar, ¿no? No hemos podido, yo siento que ahí nosotros como comunicadores tenemos la responsabilidad de derrumbar esa imagen, creo que por eso es la importancia de la reciente entrevista de un periodista de Pedro en Tolerancia Cero, porque llega justamente a un segmento de la población que tiene esa imagen que tú señalas y que no intenta, no le interesa en escarbar, en mirar de otra forma, ¿no? Porque es verdad, o sea, yo siento que, yo creo que sería injusta al pensar que el chileno y hablar del chileno común tiene esa imagen del maboche, yo pienso que hay una diversidad, ¿no? Eso te iba a decir, porque al parecer esa imagen encuentra un eco más bien en la elite del poder, porque cada vez que hay una consulta, ¿a quién le interesa? Yo siento, ¿no? Y cada vez que hay una consulta un poquito más, ya sea encuesta, que ya tiene todos los sesgos que podamos dar. Incluso la encuesta que pasaron en Trabajas Acero que la pregunta era una pregunta dura, es decir, está de acuerdo con la autodeterminación del pueblo maboche y la mayoría, creo que el 60% dijo que sí, no sé si saben lo que significa autodeterminación, pero digamos, hay una cuestión ahí muy interesante porque cada vez que se preguntan en una consulta, hay un apoyo enorme a la reivindicación de los derechos de los pueblos, lo más visible es el pueblo maboche. O sea, yo te diría que concretamente, si bien es cierto, hay un apoyo en términos ciudadanos hacia la situación maboche, yo lo he visto, la encuesta lo señala, lo han hecho y lo han hecho público y yo creo que exclusivamente ese apoyo es hacia el pueblo maboche, o sea, no es hacia los aymara, no es los arapanoí, perdonando y teniendo el respeto hacia los otros pueblos, pero yo siento que hay un respaldo y sobre todo un respaldo, yo diría, que en la capital, en la metrópoli, donde se define y se corta el queque, digamos. Sí, sin duda. Janet, ¿cómo has visto tú o cómo han visto ustedes desde CLACPI la entrada en vigencia, algo mencionaste recién de la ley de medios en Argentina y ahora el debate en Ecuador, entiendo que Conalle ha puesto algunos puntos críticos sobre la ley de medios en Ecuador, ¿cómo han visto esos aspectos que aparecen ser leyes de mayor reconocimiento al sector social, comunitario? Bueno, nosotros hemos seguido de cerca justamente con nosotros recientemente hemos echado a andar un observatorio de comunicación, una alianza ahí con políticas públicas y hemos dado continuidad al proceso, de hecho se le ha hecho algunas recomendaciones y un apoyo a Ecuador sobre todo, ¿no? Y la verdad es que más allá de las reflexiones o de las preocupaciones nos generan interés porque habla de un movimiento en Latinoamérica que no se ve hace bastante tiempo. Ahora, son procesos, ambos muy complejos porque nosotros hace, qué sé yo, hace un par de meses miramos la ley de medios en la Argentina como uno de los grandes avances después de Bolivia, ¿no? con todas las particularidades que tiene Bolivia. Bolivia, ¿cierto? El hecho de tener un presidente indígena y tener confederaciones que están empoderadas dentro de lo que es el gobierno de ese país es otra realidad, ¿no? Es una realidad muy, muy, muy distinta que hay que analizarla y mirarla con otros ojos. Pero la Argentina nosotros veíamos lo que venía pasando con bastante optimismo en términos de que le permitía a los pueblos indígenas tener un porcentaje importante respecto que tiene que ver con... Claro, que tiene que ver con... Y sobre todo una ley de medios que reconoce la existencia de los pueblos indígenas el derecho a la información y a la comunicación. Pero en el último tiempo estamos mirando esto con preocupación porque el movimiento indígena y mapuche principalmente en la Argentina está dando... está mostrando información que desafortunadamente hay un asunto que ahí empieza a cojear y que da cuenta... No quisiéramos pensar de que hay un algo que se está haciendo con mala intención y que es un problema básico que temas de financiamiento, ¿no? O sea, una ley sin financiamiento es como que te entreguen el auto sin benzina. Entonces, claro, puedes tener el mejor vehículo y te pueden decir que tienes las oportunidades de llegar a todos los lugares pero sin el financiamiento para que las organizaciones puedan producir sus propios materiales y puedan hacer es imposible. hay quizás también una cuestión interesante en el diálogo incluso en la ley de Bolivia respecto de cuáles son los límites de autonomía también, ¿no? De los pueblos indígenas porque la tentación es grande. La tentación del dirigismo estatal es fuerte en Ecuador y también en Bolivia a pesar de tener un presidente indígena. En Argentina también quizás más morigerado entiendo yo porque se hizo con la ley se hizo atendiendo a los cánones internacionales y a los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la entrada en vigencia siempre es compleja. Pero es un punto bastante fuerte en el sentido de que ustedes pelean por la autodeterminación por la independencia de los estados nacionales en todas partes. Sí, bueno, tú tocaste un punto que es clave, ¿no? Y que de alguna forma nosotros se viene tal la discusión, ¿no? Justamente en el tema en Bolivia de alguna forma se da. O sea, la diferencia me ha tocado ver, ¿no? es que en Bolivia el movimiento indígena es fuerte, ¿me entiendes? O sea, hay un intento de manejar el... No te puedo desconocer, hay un intento. Yo lo percibo, no sé si qué pasará con el resto de los propios bolivianos, pero hay un intento de manejo como lo existe también en Venezuela, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, las propias organizaciones indígenas tienen un apoyo importante, los equipos de comunicación importantes por parte del gobierno de Chávez, ¿no? Pero es claro que hay un deseo de manejar y de controlar el asunto, que es algo que hoy día, por ejemplo, se está denunciando en Ecuador, ¿no? Hay una manipulación, hay un control que tiene que ver con eso. Yo siento que hay un triángulo ahí, ¿no? Que se da, ¿no? Que nosotros lo experimentamos de alguna forma con nuestra querida, con nuestra querida amigos de la concertación que se dan en los amigos del socialismo, ¿no? O sea, hay ahí una manipulación y creo que también se da ahí un control por parte también y una influencia por parte de las empresas de comunicación. O sea, creo que México recientemente está dando una oportunidad a las radios comunitarias, pero Televisa aparece por ahí, entonces... saca la tajada. Saca la tajada. Bueno, ese es un punto que me parece súper clave también para la discusión sobre el Estado, libertad de expresión en general en el continente. Yo creo que es uno de los debates más duros que hay. Sí. Vamos a hacer una pausa, Janet, estamos en Contrapunto junto a Janet Payan, realizadora audiovisual en Radio Tierra, www.radiotierra.cl y Radio Galactica 105.3 en San Antonio. Contrapunto. Una mirada a la actualidad que analiza la semana noticiosa con sus protagonistas. Movimientos sociales, ciudadanía, política y medios. No te pierdas Contrapunto por Tierra TV. De vuelta en Contrapunto con Janet Payan, realizadora audiovisual, también presidenta de CLACP. Janet, conversábamos recién, tú naciste en Nueva Imperial y tu familia migró a Santiago estando tú muy pequeña. ¿De dónde nace esta vocación por las comunicaciones, por el periodismo? ¿De dónde salió eso? Mi apellido se llama, se significa Paillán, está un poco chilenizado, pero es, vendría siendo como el espíritu de los volcanes. Ya. y tiene que ver con, yo siento, con la manifestación de una expresión del volcán. Y yo siento que, yo escuché siempre de mi padre que me decía que uno tenía que, yo soy bastante impulsiva, soy como, esa fuerza había que canalizarla de alguna forma. Y yo siento que mi mejor forma es justamente produciendo. en el último tiempo he dejado un poco el tema lo que me gusta, a mí la verdad lo que me apasiona y de lo que me enamoré fue de la, son de la realización audiovisual, ¿no? Aunque estudié periodismo, de alguna forma estimulada, impulsada por mi padre porque creía que el tema, el tener, el de siempre decía, hay que tener un cartón. Claro, claro. Era importante, ¿no? Pero, la educación pública también, Rupa Padércio. Sí, sí, a él le encantaba eso porque quería que uno fuese, no sé, importante, qué sé yo. Y yo creo que por ahí va, pero en el último tiempo me ha tocado pasar de las cámaras a ser como, a tomar el rol de dirigente que es algo que a mí no me acomoda muy bien pero bueno, lo estoy tratando de hacer lo mejor posible. y creo que sí hay un, hay un, hay una responsabilidad, yo siento, a mí me ha tocado abrir como el develar y ir abriendo como espacio en el mundo mapuche sobre el uso de la, de la imagen, ¿no? Y, y echando abajo los traumas que nosotros traemos, ¿no? Sí. Frente a la imagen, frente a la fotografía, frente al cine, no creas que esto ha sido gratuitamente, ¿no? Yo siento que ha sido un proceso complejo, pero como dicen los guatemaltecos, gustoso. Gustoso. ¿Qué ocurre con, tú, te has planteado como audiovisualista el desarrollo de un lenguaje propio, como, de un lenguaje indígena, de un lenguaje en tu caso mapuche para expresar la imagen, ¿cómo has vivido eso? o te sale, nomás. Yo creo que lo peor que yo hice fue estudiar cine después. Ya. Porque yo siento que cuando lo hacían, ¿no te mataron mucho? No, 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 lo digo así. No, yo creo que, mira, yo creo que, es que yo mirando mis trabajos, yo siento que el primero que hice en forma muy espontánea y de mucha... En Pange, ¿no? Sí, Punalca, y que lo hice con mucha, con mucha guata ese momento más, y que lo hicimos colectivamente con amigos, pensando en algo que queríamos hacer, así como, cómo colocar una mirada distinta de lo que habitualmente se veía frente a lo que estaba pasando con Pange, con la primera construcción de la represa en el Alto Biodío, que afectaba a comunidades pehuenches y donde la voz indígena y mapuche no estaba presente, sino que aparecía el Estado y los ecologistas que se habían apoderado, se habían tomado la imagen y el tema, ¿no? Y para no perder la costumbre los mapuches siempre, los cuestionadores, sentíamos que había que hacer un discurso que fuese distinto, ¿no? Y un discurso que yo siento que hasta ahora hay que recuperar, que es una mirada mucho más humana, ¿no? No tan al estilo del dirigente político que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Y surge el Punalca que yo siento que yo cada vez que lo leo digo, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno lo que hice! O lo que hicimos, ¿no? Y claro, después sentí que en esta búsqueda de que de alguna forma te obligan. Yo sentí esa mochila de que te digan ya pasé a una categoría de cineasta, ¿no? Y esa categoría que te sitúan y que te subrayan que ya eres cineasta, eres indígena, eres mapuche, eres mujer, ¿no? ¡Ay, qué mochila! ¡Ya me cansé ya! Exacto, y que obligadamente está la pregunta ¿existe un cine, un cine indígena, ¿existe un cine mapuche, ¿no? Entonces dije, pucha, yo que venía de haber estudiado, ¿no? Y haber escuchado tanto a mi padre que era importante, dije, bueno, yo creo que hay que estudiar esto, hay que hacerlo con seriedad. Y me fui a estudiar cine y claro, me ha ayudado como una herramienta, pero yo siento que la búsqueda a lo mejor surge en forma mucho más espontánea y hay que derribar esos mitos de la construcción de un lenguaje. Yo creo que que en la actualidad yo no te podría decir si existe o no existe si en la actualidad hay o no un cine mapuche, ¿no? Primero que todo, yo no podría decirte eso. Yo creo que hay una búsqueda, hay realizadores mapuche que estamos en la búsqueda, afortunadamente ya no soy la única, hay muchos más que hay en comunidades, en organizaciones, hay en la zona Pehuenche donde yo fui por primera vez y estamos en esa búsqueda y hay algo a nivel continental que se está desarrollando, hay un Germán que busca justamente yo creo que va por humanizar la imagen indígena, de hacerlo más diversa, de no hablar de un solo indígena, ¿no? De no pensar que es lo mismo hablar de un mapuche que hablar de un maorí o de un canadienzo, ¿me entiendes? Y por otro lado de pensar que las cosas no son en blanco y negro, es decir, no está el mapuche terrorista o el mapuche asimilado o también el mapuche místico, que es otra mirada, ¿no? O sea, sin... No es que no... Purista, purista, ¿me entiendes? O sea, yo siento que nosotros lo que tratamos de hacer y lo que yo intento o lo que yo trato de hacer cuando yo ya estoy en una etapa que estoy formando gente, intentamos hacer es justamente que la gente piense en un indígena real, que se mire al espejo, ¿no? Que nos miremos al espejo y veamos que en la actualidad hay que construir, echar abajo muchos íconos que a veces nos ayudan quizás a graficar de qué se trata, pero que nosotros mismos tenemos que reconstruir nuestra propia historia. Yo siento que... Y en ese proceso yo siento que los medios de comunicación finalmente y el cine es un reflejo de lo que está pasando con la sociedad indígena, ¿no? Y no solamente con la realidad indígena, también con lo que está pasando a nivel continental. Yo siento que a nivel continental y a nivel mundial hay un movimiento de una sociedad mucho más activa, mucho más inquieta. Imagínate, cuando hubiésemos pensado que en Europa, en Madrid, ¿no? La gente se iba a levantar y iba a surgir los indignados, ¿no? Cuando... O en Wall Street. Imagínate, ¿no? Oye, Janet, ¿y quiénes son tus referentes en cinematografía o en... ¿Tienes algún referente a alguien que te conmueva especialmente? Yo tengo un abanico de... 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 de autores y realizadores. Yo miro mucho hacia Asia. Hay muchas cosas muy interesantes. También hay muchas cosas muy interesantes en ciertos realizadores en la Europa del Este. Pero no... no quiero... Siempre me... no quiero casarme con nadie. Miro también lo que se está pasando muy cerca en Brasil. Hay un... La gente de video en la aldea tiene una... Hay unas cosas muy lindas en términos de fotografía aunque sea impulsado por Vicente Canelli. Y me parece interesantísimo lo que se hace en Bolivia. Más allá de lo que yo siempre los critico que parece en teleseries lo que se hace. Pero... Siento que aún así hay cosas que... Siempre hay cosas valiosas y... y el respeto a un movimiento que... que sobre todo yo lo quisiera en términos de una producción 100 producciones anuales imagínate. Nosotros no sé cuántas tenemos no tenemos ninguna pero... Yo siento que... que... que nosotros vamos a hacer una amalgama ¿no? Yo siento una búsqueda yo... yo trato de mirar un poquito hacia... me cuesta no mirar hacia afuera porque... porque me ha tocado mi mismo rol de... de... coordinadora del CLATPI me ha tocado mucho mirar hacia afuera me parece interesantísimo el movimiento que surge nosotros tenemos dos eventos internacionales con dos festivales y llega mucha producción y hay bastante... hay cosas muy muy interesantes. Bueno, nos alcanzamos a hablar del premio Anaconda que se atorgó recientemente tú estabas en Perú exacto ¿cierto? hay mucho que ver en cine Sí yo te dejo invitada para que me invites en dos semanas más yo creo que vamos a vamos a hacer un seminario aquí en Santiago de Chile quizá vamos a hacer una réplica desde luego en el sur con el tema del derecho a la comunicación específicamente con lo que tiene que ver con la televisión digital el tema y... y vamos a echar a andar ahí vamos a hablar sobre un nuevo proceso que estamos echando a nivel continental que es el observatorio de comunicación que tiene justamente que ver con poder entregar un y tener un mecanismo donde podamos concentrar y tener un mapeo de lo que está ocurriendo en materia de comunicación con respecto a los pueblos indígenas y este avance que parece que es como una ola ¿no? que va creciendo Sí bueno, vamos a dedicar uno especial a la televisión digital porque ahí quedaron varios temas pendientes la consulta la no consulta o la no consulta pero que es una obligación de los estados que han suscrito el convenio 169 sobre derechos de los pueblos indígenas te agradezco mucho Janet un gusto tenerte en Radio Tierra y esperamos tenerte nuevamente Sí, pues para mí también ha sido un agrado te agradezco y nada pues yo hace tiempo que tenía ganas de venir para acá y muchas gracias y cuando quieran Muy bien hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto te agradezco a todos